tiramos nitro no torcer me torcer me y pasamos enfrentar la comisaría bueno hola a todos bienvenidos a fenix series estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay así que nada vamos a darle caña no venga 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 que empiece ya pues ya estoy aquí enfrente de la carrera que vamos a hacer contra nuestro amigo spy vale no se nos ha dicho que vengamos aquí para hacer una contrarreloj y vamos a ver qué tal se nos da vamos a reunar el latido el latido de la ciudad supera la contrarreloj perfecto la única complicación que tendríamos si hay policías mi capo roto gusta es que lo personalizaba yo así a ver un minuto 54 casi cinco kilómetros o cuatro kilómetros y medio adelante venga 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 se puede hacer yo creo que sí este coche es súper rápido antes contra emi he cogido los 300 con este coche y recordad que sólo está cambiada la pintura y el nitro ya está y nos estamos pasando todos los huevos sin tunear ni una vez el coche sabe venga venga perfecto tiramos nitro madre mía madre mía es este desvío frenamos esta vez si me ha dado tiempo hay veces que me como el muro entero seguimos casi me voy de frente sabes perfecto perfecto cogemos ritmo ahí estamos tiramos nitro y terminado verdad nos sobra tiempo nos sobra tiempo uff la hostia este coche se ha quedado spike flipando ha dicho que prueba le pongo a este ya vamos a esperar a ver si nos llama ya ve que nos dice no nos dice nada por nada ahí está bueno vamos a seguir vale pues como nuestro amigo spike le ha parecido bastante fácil la carrita de contrarreloj que nos ha hecho nos ha invitado a esta una de velocidad que se llama velocidad es sarcoide sarcoide vale así que nos ponemos aquí damos r1 termina entre los tres primeros con spike entre los tres primeros entre los tres primeros vamos al lío mi super capó roto entre los tres primeros osea que si quedo primero segundo tercero da igual eso me raya voy a intentar como no ganarles no joder importante el final ya lo sabéis no a darle caña madre mía me imagino yo que este del fondo será el mismo vamos a saludarle madre mía ok cuando tengamos un fallo Uff, aquí sí que se nos aleja, ¿eh? Empiezan los nervios, empiezan los nervios. Aventamos al túnel, le cogemos rebufo, ahí estamos. Le adelantamos y vamos a ahorrar un poquito el nitro, pues si acaso lo apiciamos. Ah, qué cojones. Echémosles un poquito de alegría. Cuidado con la frenada, ¿eh? Vamos. Seguimos, seguimos. Perfecto. Uff, uff. Casi tres kilómetros nos quedan, cuidado con esta curva. No, torces, gilipollas. Se ha quedado pegado, no, lo siguiente. Bueno, tenemos aquí otra vez a Spike y pasamos enfrente a la comisaría. Bueno, 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 bueno. No, ya sabéis que tengo una mala suerte con esto, chavales. Venga, 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 venga. Ya podemos despistar. Es todo recto. Madre mía, Spike, chava, que está ahí pegado, ¿eh? Es que un pequeñito tropiezo. Cuidado. ¡Uff! Le tenemos aquí al lado, ¿eh? Le tenemos aquí al lado. Y al SS, SS. Me gustaría ganarles a todos, ya que estamos, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. ¡Wow! Contra el muro, chaval. Aparcado. Y 7.000 dólares que nos guardamos. Perfecto. ¡Flipas! ¡Qué tensión! A ver si nos dice algo más. Vale, pues ya he estado llegando a la reunión con Spike, que nos ha dicho que quería hablarnos aquí. Y vamos a ver qué tal. Está, que nos cuenta en el Diyari. Vamos a R1 y vemos el vídeo. Entramos y aparcamos en la puerta, claro. Ahí en todo el medio. Te voy a contar algo sobre Magnus Walker, ¿vale? El tío se enamoró por primera vez de un Porsche cuando tenía 10 años, ¿sabes? Y ahora, ahora tiene un mogollón de ellos, colega. Ha marcado un nuevo estilo. Incluso tiene su propio puente. ¿Sí? Ah, podríamos ser nosotros, colega. ¡El puente de Spike! Sí, me gusta como suena. Mira, Magnus conoce Ventura Bey como la palma de su mano. Manda aquí porque lo conoce perfectamente. Es como algo instintivo, colega. Algo natural. Solo tenemos que hacer eso, tío. Es fácil, hermano. Nos aprendemos los sitios, los jugadores. Respetamos el juego, ¿me pillas? Vaya, por lo que veo, te está dando la noche. Hagas lo que hagas. No le preguntes por Magnus Walker. Es tarde y solo acabo de empezar, amiguita. Para llegar a Magnus, hay que demostrar que valemos. Si superamos su recorrido legendario, nos contactará. Vale. Aquí está. ¿Quién se viene? Cuidemos de él. No te rayes, Robin. Vale. Pues nada. A ver dónde nos lleva el loco este. Está más loco... Que nada. Pues nada. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada. Adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.